En una noche muy importante para el deporte motor, asistimos a la presentación del Sanabria Dakar Team con miras al Dakar 2018. Nelson Sanabria en entrevista con nuestro colega y amigo César Ifrán nos comenta sobre su preparación y expectativas que tiene para este Dakar 2018. Hay que mencionar que es su quinta participación consecutiva en este rally, competencia que es considerada la más difícil del mundo. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos de clase A? Hace cinco años ya iniciamos la historia de un piloto paraguayo en el Dakar. Se iniciaba realmente con él una historia que para nosotros seguramente iba a ser difícil, pero pasaron cuatro Dakar. Incluso el Dakar pasó por Paraguay y Nelson Sanabria hizo historia y sigue haciendo historia. Va por su quinto Dakar en este 2018 y la carrera comienza el próximo 6 de enero en Lima, Perú. ¿Qué tal Nelson? Seguramente no sé si las cábalas existen, existirán o si no lo existen o no existen, pero cada año antes de una participación hablamos para clase A. Así que mejor deseo para este nuevo emprendimiento que ya está a pocos días. Así mismo César, bueno, muchas gracias a clase A. César, a vos siempre, vos tuviste que yo nací prácticamente siguiéndole a mi familia porque todo empezó, como le decías a mi padre ya en su momento. Desde muy pequeño yo estuve en el deporte motor, corriendo en karting, corriendo rally, pero no solamente estos cinco últimos años, estas cinco últimas participaciones. El tema del Cross Country arrancó hace siete años cuando se corrió ese primer desafío litoral que fue una oportunidad de correr el primer Dakar Series en el país. Así que bueno, después fuimos aumentando progresivamente el aprendizaje para poder correr ese primer Dakar y bueno, ahora estamos corriendo la quinta vez. Así que contentos con todas las marcas, con la continuidad y el apoyo de siempre. Queremos felicitarte Nelson porque aparte de entrar a competir en una categoría tan difícil, tan complicada y con una cuac, que sabemos que es lo difícil llevarlo en las lunas, en los sectores también montañosos, realmente tiene sus complicaciones. Y sabemos que este año el Dakar es mucho más costoso porque comienza allá arriba, hay que ir a todo hasta Perú y de ahí comenzar a bajar hasta Argentina para el punto final. ¿Cómo ha llegado el Dakar en este 2018? Es mi mejor momento, siempre cada año estoy progresando, aumentando cosas, tanto en el desarrollo del Quad como en la parte física, en la parte mental, la experiencia, porque eso requiere mucha experiencia y mucho aprendizaje para no cometer errores en este tipo de carrera. Así que bueno, espero utilizar todo eso para tener el mejor resultado del país. ¿Y la moto cómo está? Bueno, muy bien, una evolución, la verdad que trabajamos bastante, cambio de tanque de combustible, la navegación, tengo ahora otro display prácticamente de lo que era antes, el manubrio, ciertos cambios que marcan la diferencia que trabajamos el día a día y yo creo que va a funcionar. Nelson, el mejor deseo que todo salga bien, que el día 6 esté en carrera, que desde el día 6 ya tengamos novedades buenas tuyas. Vos sabés que detrás de vos hay varias empresas que apoyan tu presencia, me imagino que quería agradecer a todos ellos si te acordás. Y aparte de ello, hay 7 millones de paraguayos que van a empujar a esta Quad para tratar de completar de vuelta esta carrera. ¿Y por qué no ganar más estafa como ya la hiciste? ¿Y por qué no subir al podio que es el gran objetivo, Nelson? Ojalá, yo tengo visualizado, eso siempre es lo mejor, así que bueno, espero poder tener el mejor resultado posible. Y gracias a todas las marcas que nos apoyan y bueno, en cualquier momento yo espero que vamos a volver a hablar ya a mi vuelta con un excelente resultado. Éxito y mucha vibra, mucha fuerza de todo Paraguay para contigo, Mel. Muchísimas gracias, saludos para todos.